La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso que cursa con brotes o alteración puntual de zonas concretas del cerebro que produce síntomas diversos que pueden ser como pérdida de visión o alteración sensitiva o debilidad de alguna de las extremidades. En los últimos 25 años se han desarrollado nuevos fármacos y tratamientos que hacen que esta enfermedad incurable hasta durante casi todo el siglo XX ahora tenga una expectativa y una esperanza de vida geniales que se acercan casi a la normalidad. Ante la sospecha de un déficit sensitivo o visual, consulte con su médico de cabecera por si considera adecuado remitir a neurología que valoraremos el caso y excluiremos esta posibilidad. En el caso de que diagnostiquemos una esclerosis múltiple tengan la esperanza y la conciencia de que hay tratamiento para esta enfermedad.